niños y niñas lo prometido es deuda y en este vídeo os presento la animación de superman contra hulk o hulk contra superman y bueno es una animación que ya tiene unos cuantos años yo la vi con 13 o 14 años y bueno ahora tengo 20 o sea que fijaros si ha pasado y pues bueno es una animación muy bonita y que yo veía muchísimo tiempo sin ver y tengo que deciros también que tengo planeado traer más animaciones o sea más vídeo reacciones animaciones tanto en 2d como en 3d pero que la sigue trayendo más próximamente es decir estoy grabando ahora todas las últimas vídeo reacciones que habéis visto estoy grabando todas el mismo día os habéis fijado porque llevo la misma camiseta pero las estoy subiendo en días diferentes ahora quiero también las otras animaciones que quiero traer hacerlas ya más adelante para no traerlas ahora todas de golpe vale pero bueno no me enrollo más es una animación muy realista vale y pues espero que os guste así que vamos allá que como siempre pues tendréis el link de la animación en la descripción es un tributo a christopher reed que se supone que si no me equivoco era el actor de superman creo esto vendría a ser la fortaleza de cristales de superman han hecho muy bien la cara para estar hechos por fans lo han replicado muy bien hablando de patrón no 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 No, no, no. Aquí está Hulk con cara de haberse metido 50 rayas de coca. Aunque las 50 rayas de coca parece que se las ha metido el tipo que ha hecho esta animación. Porque hay muchas cosas que no me encajan. Y es que no me he olvidado de nada, o sea... Ahora veréis. Y bueno, esta versión de Hulk sería básicamente la versión de 2008. La de la película de 2008. Que era el Hulk que en un principio iba a ser parte de un CM. Pero luego lo cambiaron al Hulk que todos conocemos de los Vengadores. ¡No, no, no! ¡No! 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 parece que ambos tienen la misma resistencia a los golpes algo que me cuadra porque Superman debería tener mucho más pero me acuerdo que en la peli le disparaba una bala en el ojo y como si nada aunque recuerdo que también en la peli de 2003 creo que era de hulk también le disparaba una bala en el ojo y también rebotaba o algo de eso o sea de toda la vida Superman ha tenido más resistencia que hulk bueno al menos en la mayoría de cómics y películas más resistencia más fuerza más velocidad y más de todo digo en la mayoría no en todos yo creo también que Superman no está luchando en serio porque yo creo que hulk va con ganas de matar pero Superman nunca va con ganas de matar a no ser claro que le pongas a Dooms digo a Darkseid eso ya sería otra cosa pero no creo que este sea el caso o sea es que si Superman fuera con ganas de matar ya le estaría dando de hostias pero vamos y esto es algo que me cuadra una piedra haciéndole daño a superman o sea superman que levantó una isla entera un continente entero básicamente ahora le hace daño una piedra y esto que tampoco entiendo por qué cojones aquí cambia hulk este hulk se parece más a los vengadores pues que no entiendo por qué cambia tampoco entiendo por qué superman se está comiendo esas manitas de palos que le está dando hulk o sea que Superman ya había de poder liberarse de ahí con mucha facilidad porque lo dicho o sea superman veis esto no me cuadra nada debería de tener mucha más fuerza física que hulk o simplemente que sale volando y ya está venga lo hulk o sea que tenga obviamente referencia a la película de esto sí esto sí que es superman a la película de 2012 de los vengadores o sea que es que es que es sufrido lo que es que es que es la película de la película de estos vengadores o sea que es que es que es el que es lo que ha de poder o sea, si os fijáis ¿alguien está pensando? ninguno de los dos ni heridas, siempre han graves, o sea, no tienen sangre ni nada o es que el que hizo la animación se le olvidó comer la sangre vale, aquí me he acordado de otra cosa que no me he acordado, ¿vale? fijaros que se lo lleva al cielo supongo que se lo intentará llevar al espacio o que intentará lanzarlo al sol y está tardando la vida y aquí hay dos cosas que me cuadran la primera es que Hulk no se desmaya y debería desmayarse porque en la película de 2003 creo que se desmayaba por la falta de oxígeno creo que era 2003 cuando Hulk se subía a un caza y subía para arriba no, subí para abajo se desmayaba por la falta de oxígeno pero este no ha sido el caso y la otra cosa es que Superman en la película antigua en una de las películas antiguas le daba con un millón de vueltas al planeta Tierra en un segundo para retroceder el tiempo y aquí le está costando la vida simplemente subir al espacio yo creo que le han ganado mucho a Superman aquí para liberarlo más con Hulk porque ya os digo yo creo que Superman se pone en serio y es que lo derrota con facilidad también dependiendo de la versión de Hulk en este caso estamos tratando versiones de películas si vamos a los cómics ya sería otro asunto es que no entiendo por qué Superman no sube más rápido que debería poder subir infinitamente más rápido es que Hulk ya se tendría que desmayar es que me cago en la leche dime tú cómo se desmayó por el caza pero no por Superman que están muy bien hechos los personajes el que ha animado esto ha hecho un 3D muy bueno fijaros el fondo y todo está muy bueno mirad ahí la estrella de la muerte qué bueno qué bonita referencia pero yo creo que de todas las animaciones que he reaccionado creo que esta es la que mejor 3D tiene y aquí como es inexplicablemente recupera la consciencia o sea no entiendo nada veis que ya tiene la piel medio grisácea por la falta de oxígeno pero es que Superman debería haber subido mucho más rápido o sea es que no entiendo nada y Superman obviamente debe de poder con su peso pero de sobra o sea levantó una puta isla o sea un puto contingente que por acierto vaya capa de la hostia la de Superman que ninguno salgarre y resiste me cago en la puta sigue intacta veis ahí ya directamente le rompe ya el cuello o sea no pastilles o el que ha hecho esto no conoce el verdadero poder de Superman o simplemente lo han generfeado a propósito para liberarlo con Hulk yo siempre he dicho que Superman es más rival de Saitama que de Hulk o sea Hulk bueno te diría Doomsday pero es que Doomsday también le daría una paliza a Hulk vamos a ver que pongas al Hulk de los cómics Darkseid lo mismo Thanos pues también le daba una paliza cuerpo a cuerpo o sea fijaros que Thanos en Vengadores Infinity War le daba una paliza cuerpo a cuerpo oye eso que Thanos es más pequeño que Hulk pues aún así le ganó continuará que en verdad no continúa porque han pasado ya unos cuantos años y ya no va a salir una segunda parte de esto pero bueno gente como siempre os voy a dejar el link de la animación en la descripción es de la persona que ha subido esto del creador como tal no sé quién es vale porque es que hay 50 canales que han subido esta animación vale y no sé quién realmente es el creador porque esta animación ya tiene muchos años y a saber si el canal del creador sigue existiendo o yo que sé vale entonces yo he encontrado esta animación en el canal que os pondré en la descripción vale y pues estoy dándole créditos al canal en el que lo he encontrado pero like, suscribiros activad campanita espero que os haya gustado lo he dicho al revés y bueno gente que tengo más animaciones pendientes por traer tengo por ejemplo una de Hulk contra Saitama me gustaría ver si encuentro también alguna de Saitama contra Superman terminaría a ver y tengo otra también de Godzilla vs Kong pero no como la que hayamos traído sino una en 2D y bastante mejor hecha en mi opinión y bueno gente espero que os haya gustado ahora sí que sí like, suscribiros activad campanita y pues eso gente las dos animaciones próximamente que os traeré o sea las dos próximas que trataré de traer una por semana serán en 2D vale serán las primeras animaciones en 2D que traeré al canal porque las que he traído hasta la fecha son todas en 3D vale bueno ahora sí que sí si tenéis alguna animación interesante o algo que pueda traer al canal pues ponedlo en la descripción y lo dicho ya por tercera y última vez like, suscribiros activad campanita un saludo a todas y a todas y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!